chulas hermosas pues yo aquí de nuevo sabe donde ando mamayita y ardeando rostizando pero comprando cosas miren de etiquetas de etiquetas y ardeando mamayita pero porque ellas no quieren salir y aquí las tengo de espectadoras a unas muchachas tan lindas tan hermosas y son de Honduras miren desde la bella capital de honduras miren pues aquí usted estamos aquí haciéndonos ropa nueva miren mi amor es de la marca norface ahorita me voy a llevar esto es que le voy a contar una mire qué chiquito es el mundo usted yo tengo un amigo que él es de méxico es usted o es su hermana que está casada con él mi hermana es la hermana de que está casada con mi amigo que se llama roberto que sólo en las tiendas me lo encuentro trabajamos juntos pero también tengo un amigo que llama el alex y justamente son amigos hermanos perdón y medio como el parentesco y le pregunto usted y aquí viene saliendo mire usted y le digo déme chance le digo de hablar con mis amigos ahí todos los de mis amigos del youtube yo no sé si va a salir en chulita tv o en chulita blogs pero va a salir mis amores para que vean salgan a caminar hacen dos cosas mire se diviertan toman estos rayos solares que son bien ricos para este cuerpo porque aquí aquí hacemos la vitamina que usted vitamina e gratis vitamina e o d o c pero cualquiera de esas es mi amor agarran unos colores bonitos mire si usted está todo pero también recuérdense de protegerse la piel no tendrá una colita aquí para agarrarme el pelo mire usted ya le dije yo a ella pisto no ando mamayita le dije regal préstame una bolsa le digo para echar todos los boladitos que voy a ganar y de afiado le dije yo y le voy a venir a pagar así de a poquito porque como ya me hice amiga de ella usted y soy amiga del hermano de ella y del concuño pero miren lo que voy a comprar mamá tráenmelo para acá para que vean salgan no crean que por allí me dijeron a mí el caballo solo el caballo me va a hacer falta rafael miren de esta animalita es que está poladito yo no tengo porque me lo han regalado pero así como lo llevo a las tiendas aquellas donde voy solo a mirar pero aquí si voy a comprar mamá y también me dijo la muchacha usted aparte original y original ahí dice original todo mire para que la luz este a la cantella este a la cantella este a la cantella señor jesús tiene miseria porque ya dejó mal el pensamiento no mire hablando en serio mucha miren cuánto me va a costar esta mamá mire usted en la tienda le vale 150 cuánto quiere pagar usted aquí se pide cuánto quiere cuánto quiere pagar no lo que usted me diga y de allí yo me bajo pero no me voy a subir pa pues claro usted ya porque caballo es misa y mire usted ya saben dónde la compré no crean que yo me voy de bolsas a la tienda porque yo voy de miranda ya viene el tiempo de andar de miranda que es el gran frío perro allá andamos melengueleando aunque sea mire mi amor aquí hay de todo pues sí pues está bonita a mí me gusta está bonita yo me lo voy a llevar a mí me gusta todo el tiempo quería ver compré una negra y esta me la quito solo llegan al closet usted me lo dice a mí solo llegan al closet y de allí se desaparece cuánto valen estas por la vista mire por ser a usted que es mi amiga dos dólares la bolsita la bolsita que van adentro como tres paquetitos y me voy a comprar las chancletas miren yo les hablo de un dios bueno de un dios fuerte de un dios que él es el dueño de la plata y del oro él cuida tu bolsillo estas sandalias ya tiempo la bicha me las andan pidiendo pero usted sabe que aquí espera la vida en eeuu aquí uno paga hasta las malas miradas entonces uno los pesitos que uno gana los anda ahí acuñando va usted sí claro ajá entonces dios le da la oportunidad de estos buenos lugares que encontramos mire de todas buenas cosas aquí mire que bonita usted me la voy a llevar mamayita ahí le voy a regalar una bolsita y después hacemos la cuenta mire esa es un pepa verde a ver como un limoncito mire usted o me miro como un oso polar o me miro como un limoncito un marshmallow o un limoncito no un marshmallow esta ya sé que me queda pero esa es la etiqueta para que sepa que esta nueva hermana ah ok allá la verde esa la señora se la arrancó si mire la vieja usted mire mire mi bajarse quería del carro este pasemos le decía yo pasemos que bonita maría josé esta bonita mire no crean que ese es hay una marca que se llama como se llama la marca que significa la araña dije les voy a contar un caso solo a ustedes les cuento las cosas era un gringo mamayita pega saltos por esta araña pero yo no daba por qué ustedes dicen que las picadas de las arañas le duermen la lengua le agarran un montón de cosas a usted está bonita pero mire como uno no ha pasado las cosas verdad usted cuando uno no pasa más cosas como no vivía con arañas cabal usted allá va usted en el salvador mire usted pura pura mire para 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 van no le queda de mujeres no es un hombre no aquí dice me ella es unisex super lente aquí voy a hacer mi compradito y ella también para la navidad que le tengan que regalar miren corazón para crear nueve citó mire de paquete mire y a mi color favorito es rojo se vaya a un huey cuando se va a llevar porque le dije yo maría josé le dije voy a votar todos estos destiñidos que tengo el día miren el día miren yo con las dos en el piso solo el billete nos hace falta mamá y hasta aquí las deudas por arriba de esa gente de allá de brevu ya para el cabalito solo el dinero nos hace falta no tiene una pajilla usted para ponerme aquí en el pelo ajá mire a qué gran calor que tengo usted una cinta de zapato mire yo me la voy a llevar usted de afiado me va a dar fiado dije la muchacha mire ese chalequito cuando se ponen las de 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 las que las que andaba quería para su cumpleaños ya ven mis amores va que vean hasta el hombre va aquí agarra la bendición verdad no tiene que pagar tanto como me queda este mi amor se le mira bonito mamayita yo lo que no me muevo de aquí porque tengo miedo que vaya a venir alguien y me la vaya a agarrar me la vaya a tusquear me la vaya a tusquear si así pasa pero dice la muchacha ya le dije usted agarre me dijo y después hacemos cuenta me dijo ajá mire aquí también hay tiene aquí unos lentes que hay de un poquito de todo verdad zapatos cuáles maryosa de las 9 verdad si mmm mmm si tuvo que ir al mol verdad la voy a poner en la silla porque vaya a ser que alguien venga usted me la voy a llevar yo si usted mejor aparto las cositas mire mi niña tan bonita usted es una espectadora que me mueve la hipoteca mire mi niña tan bonita usted es una espectadora que me mueve la hipoteca mire mi niña tan bonita mire mi niña tan bonita tanto que se va a llevar si usted es que mire mis amores uno hay que aprovechar la oportunidad porque después estas cosas ya no se hallan solo es una vez al tiempo verdad? uno aprovecha el tiempo esta raro no? me gustan mas estos aquellos que bonito están tengo un espejo tengo un espejo mi amor aquí en la puerta lo voy a ver estos? como me quedan estos rafael? me gustan estos esos me gustan mas esos me gustan mas como me miro rafael pipi es nice esos son los de ella? si si son los que yo traigo es tan bonitas pero esos los torcí donde los compro estos? ah esos los compro en el bar miren que bonito pero esos son los original y yo usted pidiendo para mi cumpleaños mire vea que lo viene a encontrar Dios es bueno Dios cuida tu economía corazón bello y estos cuanto valen? cuarenta dolares yo doy porque es amiga de mi hermano esta bonito mira para mi si tuviera contactos señor jesús tener misericordia porque no? que le de vida al ciego pero mira un poquito esta bichanota bien a usted bien mira por eso para ponerme contactos quieren dar lentes solares mira la canucci la canucci la canucci hoy si mamayita hoy si me voy a ir ni tuvo que ir al mall verdad? los chinos son los sin necesidad de ir al mall miren usted si le voy a llevar estos lentes esta cartera si no me gusta porque pero le voy a gastar bastante a la muchacha ok estos son originales? si mira si el chino no el disoriginal o yo? no que se lo esta viendo? no 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 se va a ir sin pagar ahi tiene que traer la ajá si el hermano de el ya conoce ya no me le puedo escapar no yo creo que yo estoy revisando el teléfono mi hijo tienen los amigos y el teléfono de el era el teléfono mío era de el ajá y aparecen todos los celulares vaya tienes un número que es el teléfono? ¿quien es este? no el este no no es real es que suena que es parecías muy bien se parece ya se le da parente a la JLO usted ni meema muestra para parente a la JLO este viejo ya me va ya me volvió se me volvió se me volvió Porque solo me anda diciendo Jailo y la otra mujer que querés vos, como se llama? Jackie Guerrido! Yo le dije, esas mujeres no necesitan un jardinero, ellos no necesitan el trabajo en remodelaciones. Bueno, pero de gratis yo lo puedo llevar a la mujer, tal vez la puedo desacervar. Es que es pícaro! Sí, es pícaro el hombre. Mamayita les voy a enseñar otra cosa, se me están yendo los ojos, para la chuchita que andaba ahora, mire usted. Oh, para Blanky. Esa no es de perro. ¿Ah? Esa no es cartera de perro. No? No, porque a ella le gusta meter a los perros en la perra. Ah, las carteras. Mira mamayita. Que bonita usted. Original oiga. Y este color no la tengo. Ya. Sí. Mibernación de barrio... Ya, se va a pagar... Espero quewachilo Si commentslehora. Happy birthday! Gracias. anyera bendita. que vale esta? mire cuánto vale esta? 35 dólares y esta cuánto vale? mire esta la acabo de vender 2 a 50 dólares Rafa, es la última, dijo una señora ya vengo y no vino, no gracias a dios que no vino usted, la mujer porque estaba esperando a mí le das los lentes con la cartera, cabal por eso estoy haciendo el juego, ya está haciendo el set es que yo le estoy diciendo a todos mis amores allí a todas mis chulas y mis chulitos salgan mis amores hablando en serio, como los llevo en las otras tiendas también los traigo a estos lugares vengan a ver todo lo que hay aquí, pase adelante, pase adelante mija, de mí es un lente mire mis amores aquí hay de todo, un poquito, venía, se te puede comer es que los hombres me van a poner celosos, me van a poner celosos los chulitos y las botas con el frío, como no? de las buenas, de las buenas, mire mi amor mire mi amor, es como yo quisiera que ustedes tuvieran ser, Rafael ya viste el chore este? este es el que usan los golfistas, miren buenas marcas mire, pero que size será? este es 34 ¿cuánto vale este? un peso medio, o no me digo 10 en la nuca, aquí ve el pescuezo aquí el pescuezo, ahí se miden mis amores cabal no mire, si gastamos algo aquí en una cosa, lo que vale una cosa, yo voy a llevar muchas cosas miren, que no se me voy a olvidar, ahí me acuerdan ustedes por si no los he pagado, que ya los tengo aquí esos están bien bonitos, fíjese pero el hombre los anda en la cabeza, los millos me gusta estos, esos me gustan ¿te gustan estos? sí, los lentes están bien bonitos ¿sabe por qué le da también cuando se haga el pelo, le va a dar más bonito, como hacer claro el pelo? estos son los nuevos que me voy a comprar aquí en un yard sale, pero todo este producto es muy nuevo, yo no sé, pero ellas compran cosas muy buenas me voy a comprar esta cartera, yo ya les he dicho, como los llevo en las tiendas, los traigo aquí a esta ven, dales una miradita aquí aquí ve todo lo que hay miren pantalones de hombre, miren ustedes ¿siguen buenos? pantalones mira para un bebé, miren está bueno buenas cosas hay aquí, buenas cosas yo ya voy a hacer después la muchacha trae más, ¿no dijo? sí también ropa para... buenas ay mire usted, para un niño ay muy bonitos aquí también hay calcetines de todo mire usted, calzoncillos para el hombre mío y aquí le llevo, yo voy a aprovechar aquí a comprar muchas cosas ajá, para la navidad, para regalarle a los hijos míos ajá así que mis corazones hermosos, salgan algo van a conseguir ajá ok pues, yo quiero ver también ok pues mira, es que esta hipota usted pero miren, aquí, mira, calcetines buenos, miren ve, yo le voy a hacer una buena compra aquí a la muchacha, usted ahí le vamos a hacer un haul ahí le vamos a hacer un, ese boladito que es la maría un haul un haul, de lo que compró aquí en Ayata ok, después de este video va a salir el haul lo que compramos porque esta bicha quiere ver usted mamayita no me quiere tener el teléfono y yo también quiero miruquear ajá, y supuestamente ya comer vamos a ver que se va a llevar en serio como no miren, como no, si, esto ya miren esto también porque ya los tengo puesto y la muchacha dice que ya no me los va a recibir ok pues bye, hasta el haul